En el ámbito económico, en el ámbito del comercio, el comercio electrónico está revolucionando las formas de trabajo, está revolucionando las formas de relaciones y de comprensión de las personas. Hay dos temas principales que sí les quería comentar, es decir, que es lo que está cambiando relativamente en el ciclo de desarrollo de lo que es el comercio electrónico. Hoy por hoy hay muchos sectores que están teniendo muchísimos problemas de adaptación a la nueva era de Internet, en el sentido de que lo que era el antiguo comercio electrónico, donde por medio había una serie de estamentos, que podían ser los mayoristas, los prioristas, la distribución, están desapareciendo completamente y están de alguna manera obligados a adaptarse rápidamente a los sectores electrónicos. Las primeras tiendas que se desarrollaron en España dentro del comercio electrónico se desarrollaron a partir del año 96, 16, 17 años, en un momento donde estábamos, o podíamos acceder a Internet, muy pocas personas, a Internet se accedía con 33.000 audios, se imaginaron lo que es, o mucho, y eran los que mejor tenían. En aquel momento sí que hubo gente que empezó a trabajar con las tiendas, con el comercio electrónico, con varias iniciativas, hubo algunas editoriales, algunas librerías, algunas agencias de turismo que ya empezaron a trabajar en aquella época, y sobre todo hubo dos agregadores importantes que luego desaparecieron en los años 2000-2001, que era Escaparate, que estaba detrás de Valesco, y era Melastro Minutual, que estaba detrás de un ISD que funcionaba para aquella época, que se llamaba Informe. Desde entonces, había muchísimos problemas, poca gente en Internet, poca gente en Internet, es decir, mucho miedo a las compras por Internet. Una, de alguna forma, no apostó en los sistemas de pago y la banca no apostaba directamente con el comercio electrónico, era muy difícil seguir culpando, incluso en la casa de la de pago, y que funcionara, y que funcionara con la calidad y con la garantía de seguridad para el comerciante. Lo que pasaba, lo que pasaba en la época, uno de los mayores problemas que tenía el comercio cuando entraba, es que había mucha estafa, una estafa en la que vendía a los usuarios, sino a la vez, muchos usuarios que compraban las cosas por Internet a través de tarjetas de crédito, luego de volviendo a los 3 días, y de repente había iniciativas, en el 98-99, iniciativas de comercio en el primer año, que querían entrar en Internet, y de repente a los 3 o 4 meses se encontraban, hubo un problema de estafa impresionante, que tendría que generar algo que no vaya a ser. Lógicamente, de aquellas primeras épocas de comercio electrónico, ahora ha pasado mucho tiempo, ahora es el momento donde yo creo que el comercio electrónico empieza a estar maduro, es decir, hay suficiente masa de internautas entrando en Internet. Aquellos de los temores que había antiguamente, y con problemas que había en el sentido de que en España, en la boca del Mediterráneo, no había, pero no se ha habido que compra por cartón, porque no compra, no compra hacia afuera, porque no había los países nórdicos, todos subidos en la terra, pero no logran el problema que tenía el proceso de España, la gente no estaba acostumbrada a comprarse por cartón. Entonces, en los últimos 2-3 años, está habiendo un desarrollo muy importante del comercio electrónico, no solamente en venta de productos, sino también en servicios, y nos pongo a comentar que, por ejemplo, con cifra real en el negocio en este momento, se espera que este año se llegan a los 100.000 millones de euros, que no es poco, venta de comercio electrónico, tanto en el mundo como en servicios, pero venta con transacciones que hay con tarjeta. A mí no está contada las 100 millones que pueden hacerse con pagos posteriores, como con reservas hoteleras, que se tiene mucho, no vamos a pagar el hotel, etc. Son cifras de la CNT, que solamente cuenta aquellas transacciones que se han hecho con tarjeta. En el año 2010 se hicieron 120 millones de transacciones de tarjeta electrónica en España. Es un salto impresionante. Y en el primer trimestre de 2011, el crecimiento del comercio electrónico ha sido un 3,1. A pesar de la crisis, la subrábido crisis hubiera ido mucho mejor. Así como el comercio normal, el comercio minorista, el comercio minorista normal, está retrocediendo por la crisis económica, sin embargo, en el comercio electrónico tenemos cifras por encima del 20% y esperamos que en el segundo, tercer y cuarto de vista se dengue casi al 30%. Con lo cual, estamos en un momento en el desarrollo del propio comercio electrónico. Luego, las ramas de actividad son cada vez mayores. Hasta hace poco tiempo, había tres o cuatro ramas que eran las que entraban dentro del comercio electrónico mismo. Mundo cultural, edición y juegos sobre todo. Y ahora, sin embargo, ya hay muchos sectores que están accediendo al comercio electrónico. Sigue siendo dominante las agencias de viajes y operadores turísticos con un 12%, el transporte aéreo con un 12,2%, el marketing directo con un 6,3%, el transporte de viajeros, también muy de valcturismo, con un 6,1%, los juegos siguen teniendo un 4,9%, los espectáculos artísticos, deportivos y creativos, todo lo relativo a entradas, un 4,1%, la educación un 3,7%, las prendas de vestir un 3,5%, la proporción de un 3%, y ordenadores y cuadros informáticos un 2,4%. En estas estadísticas con cifras muy bajas, siguen estando los puntos culturales que no terminan de entrar en el mundo del comercio electrónico, lo que quiero a la música, al cine, el vídeo, a los libros, etc. Y con esta introducción, voy a dar paso, a continuación, a los tres, luego en el coloquio iremos hablando de más temas, a los tres compañeros de mesa. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra Isabel Ortiz, que es confundidadora de Mummío, junto a su hermano Álvaro Ortiz. Mummío es una plataforma de comercio electrónico que facilita la compra de comida directamente del productor. Consigue acercar productos locales de toda España y apoya a empresas familiares que elaboran productos de calidad, dando a conocer su prudencia y apoyo a una producción sostenible. Fomenta el consumo de productos ecológicos. Ha trabajado ella en la auditoría de Neshaun y en banca privada en Bank Inter. Isabel ha creado proyectos de catering y fiestas de Visiter. Licenciada en AT, por la UAN, la Universidad Autónoma de Madrid y la Europea en Business School, de Londres. Ella ha iniciado este proyecto hace un poco de meses, un sector muy novedoso, pero que realmente están saliendo muchísimas iniciativas. En los últimos meses, la venta de comida directamente del productor al usuario final. ¿Cuánto quieres? ¿Se me ayuda? Sí, ¿qué tal? Pues bueno, como me han presentado, soy Isabel y hemos creado una plataforma que se llama Mumumio, que básicamente es una tienda online donde comprar comida directamente del productor, ecológica y gourmet. Lo que intentamos hacer es incidir en aquellos productos locales para que los usuarios puedan comprar directamente al productor y recibir directamente esos productos en su casa. Incidimos en productos locales que se han producido de forma sostenible y vamos por esa línea. Al final, creemos que un pequeño productor tiene que acercarse a la venta online e internet es una buena manera para hacerlo. Por la otra parte, para que el usuario encuentre una forma muy sencilla de acceder a productos de calidad. Y bueno, os iré contando un poquito poco a poco. Hola, buenas tardes. No, 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 no. Está con nosotros Amuda Ueli, que es egipcio, que es socio fundador de Estinia.com, Trobe.com, Escom.com, Interhotel.com, Goblarkit, etcétera, etcétera, todas empresas del sector online. Actualmente es CEO de la agencia de viajes online de Estinia.com. En el 2015 fue nombrado experto analista en turismo, colaboración mundial de turismo. En el 2015 fue un gran emprendedor de iniciativa de conocer el otro mundo. Muchas gracias. Antes de empezar, vamos a contarles nuestra historia. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Hemos empezado aproximadamente en el año 2001, que éramos dos amigos y nos gusta viajar. No tenemos nada que ver con el mundo de la informática, pero nos gustaba programar. Hemos hecho una guía de hoteles. No había tantos usuarios en internet en aquel momento, pero en vez de enterrar el mercado aumenta más el tráfico hacia internet, la gente buscando hoteles, que en aquel momento era interhotel.com, empieza a tener tanto éxito. Acto seguido llega el crack de internet, o ahí, gracias a crack, también crack de internet.com, nació nuestra empresa. Tuvimos que desviar toda nuestra idea de negocio de ciudad y partners a otro negocio completamente diferente, es hacer un intermediario entre un hotelero y un usuario. Gente que no puede hablar inglés para reservar un hotel en Inglaterra, pues nosotros en aquel momento lo desarrollamos a través de un formulario, como tocamos con el hotel en Londres, en Inglés, a cambio aproximadamente de tres euros, porque fue el base de nuestra empresa. Empezaron ya a desarrollar muchas tecnologías, como el XML, conectar con unos proveedores, empezamos a echar una mano a muchos hoteleros y proveedores, llegamos a un paso más adelante del desarrollo, servidores más rápido, más cliente, la empresa empieza a crecer, en aquel momento, si hablamos del año 2001, éramos cuatro, ahora ya estamos aproximadamente con los 220 personas alrededor del mundo. Cuando trabajamos el primer año alrededor de 100 mil euros, ahora ya estamos pasando la cifra de 100 millones. con una ventaja, que siga siendo toda la gente que ha empezado con nosotros, la mayoría, casi el 90%, están con nosotros, no tenemos un capital de riesgo, no tenemos un capital de un banco por detrás de nosotros. Pero digo esto, porque está Isabel, acaba de empezar ahora un proyecto nuevo, que estuvo diciendo ánimo, el camino es muy duro, pero hay que aguantar, de como hemos hecho nosotros, en el camino. Llegó un momento, que voy a estirar la toalla, voy a echarme hacia atrás, pero el camino demostró, en estos momentos, cuando estás más firme, y tienes fin de lo que estás haciendo, se te abre una abanica al mundo entero. Este año, lo hemos lanzado ya a otros países, esto va a ser poco en China, en Arabia Saudí, Oriente Medio, y estamos pensando ya abrir, hasta en Corea, para el próximo año. Mucha fe, lo estamos haciendo, muy optimistas, y tenemos un camino para recorrer. Acabo de escuchar las estadísticas, las estadísticas de otros países, como Oriente Medio, como Asia, es muchísimo más baja, y tenemos mucho camino ahí, para recorrer, y quizás somos la única empresa española, ahora mismo online, que está entrando en Asia, y no nos desviando a Latinoamérica. Si cualquier pregunta, después de la charla, sobre cómo crear una empresa, cómo gestionar los fondos, cuando llegan una oferta, estoy dispuesto a responder, cualquier pregunta, porque ha tenido una experiencia, negociar con fondos, ofertas de compra, estar en el mismo camino, solo, gestionar la empresa financieramente, para que volvamos a aguantar tiempos de crisis, estoy abierto, sea en el escenario, o fuera de la escena. Os paso la palabra. Vale, gracias. Después de escuchar a una empresa del mundo del turismo, vamos a escuchar a Santiago Rodríguez de Miguel, que es Gusto Melasquicio, mi social media manager, en el club de ventas online Privalia, MBA, en la escuela de negocio Haas, de la Universidad de California, en Berkeley, además de su experiencia como emprendedor, dentro de su perfil profesional, previo destaca su paso por salesforce.com, en San Francisco, y por L'Oreal, en España. Valia es un modelo negocio, reciente casi cuatro o cinco años, donde las ventas de oportunidades, a través de club privados, de Europa, está dando otra dimensión a la entrada del nuevo comprado del segmento Internet, que está viendo una expresión de empresas parejidas a Privalia, que están empezando a funcionar muy bien, muy bien, sobre todo en el mundo, el sector más joven de los internacionales. ¿Qué tal es el aposo? Hola a todos. Pues efectivamente, yo creo que eso es una de las cosas en las que puedo contar otro ángulo también junto con mis compañeros. Privalia es una empresa que se creó en el 2006, también inicialmente, dos emprendedores en este caso, José Manuel y Lucas, con poco dinero, pero muchas ganas. Y bueno, en el 2006 España, al año siguiente, final del año siguiente, se abre mercado en Italia, y al año siguiente en Brasil, y en el 2010, a principios, en México. Bueno, realmente hemos, yo creo que como modelo de negocio, como bien decías, inauguramos un modelo de negocio inédito en España, y ahora tenemos la posibilidad de ver ese modelo de negocio evolucionar en distintos mercados. Una de las cosas que yo creo que, bueno, que puede ser interesante contar en este foro es precisamente eso, ¿no? Como aplicar un modelo de negocio que ya existe en un país donde no está, pues bueno, crea las condiciones adecuadas para que se vaya generando una actividad, ¿no? Construir la oferta es muy importante, y en ese sentido, creo que los clubs de venta, y bueno, Privalia en este caso, en España, ha hecho mucha labor de hacer que la gente confiara en el sector, que hiciera sus primeras compras, nosotros, nuestra principal propuesta es que ponemos a disposición a nuestros clientes productos de primeras marcas a precios muy bajos, entonces, esa propuesta atractiva, pues inicialmente hay que confiar en ella, porque la gente no está acostumbrada a pagar online, etcétera, etcétera. Esa es la experiencia, yo creo que, en la que hemos tenido pues el éxito, como digo, con otras empresas, en eso, en desarrollar un sector en el que ahora, pues bueno, ya entran grandes marcas, entran pues Zara, todo el grupo Inditex, con grandes presupuestos, y bueno, pues digamos que se sigue, el tren va cogiendo velocidad, pero es importante esos primeros momentos, pues emprendedores pequeños que van dando, van dando, digamos, un poco de esfuerzo a las ideas iniciales. También hay otra cuestión que me gustaría, si salen en algún momento también, que creo que estamos haciendo algo distintivo, que es las redes sociales. Yo creo que ya es muy difícil desligar el e-commerce de las redes sociales, se puede hablar del social commerce como, bueno, punta de lanza o parte más, bueno, más pionera, a lo mejor, de esta combinación de redes sociales e e-commerce, pero las redes sociales, desde el punto de vista de comunicación, yo creo que hay pocas marcas ya que se puedan permitir no estar. Nosotros en ese sentido también nos consideramos pioneros, primero escuchando a nuestros seguidores, tenemos ahora mismo más de un millón de fans en Facebook, en los cuatro países en los que estamos y después de escucharles y permitir que hablaran con naturalidad y permitir que nos criticaran, incluso con total libertad, no hay por qué estar asustados de eso, pues hemos dado un paso más y hemos permitido que también accedan a lo que es lo que a ellos les gusta de nosotros, que son productos con buenos precios a través de las redes sociales. Eso yo creo es otro elemento importante en el que quizá, bueno, si la conversación nos lleva, estaría interesante también hablar. A completar, aunque a mí me toca moderar la mesa, yo sí también le voy a comentar otra experiencia de otro sector que falta, que es el mundo cultural. En ese sentido, nosotros, en mi empresa e-system, llevamos trabajando en el comercio electrónico desde el final del año 95, con etapas diferentes. hubo al principio comercio electrónico muy rudimentario, pero de muchas empresas que intentaron en una primera época empezar a vender y prácticamente no había nada o no había un poco y se han tomado poco a poco las iniciativas, hasta que hubo de alguna forma el crack de internet en el año 2012, que fue otra época para empezar a partir de ese momento. Casi nada de lo que había antes persistió esa época y empezó el tema nuevo. A partir de ahí, nosotros estamos perdidos, sobre todo en servicios de comercio electrónico y dentro de los servicios de comercio electrónico los servicios al mundo editorial y al mundo de la cultura. Desde hace muchos años, desde el año 96, que incorporamos al mundo de internet la primera editorial librería, hasta ahora ha podido pasar por nuestra empresa cerca de 100 firmas editoriales o 100 empresas editoriales de diferente ámbito, pequeñas, medianas, librerías, editoriales, distribuidoras, librerías universitarias y todas ellas poco a poco han ido vendiendo el internet en un principio vendiendo en papel hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un par de años que empezaron a vender el libro digital o el libro electrónico. Lo que hacían realmente es como si tuvieran una tienda más abierta donde grababan los pedidos, ellos cogían todo el pedido, buscaban los librerías y no los tenían, preparaban el pedido, lo mandaban a través de transporte, no solamente en España, sino en el transporte sobre todo a todo el mundo a todo el mundo español. Uno de los mayores compradores de todas estas empresas españolas han sido el mundo ánimo y latino y sobre todo los italistas ingleses y sobre todo americanos que realmente no estaban viviendo en los años. ¿Qué problema tiene este sector? El problema principal es quizá que les sea muy difícil trabajar en un mundo globalizado y sobre todo les sea muy difícil trabajar en un mundo editorial y en el mundo de la cultura donde el monopolio de las grandes empresas americanas sobre lo que se vende es muy importante. Con lo cual, ellos entran, amplían su propio negocio pero poco más, no pueden hacer mucho más y sobre todo en el sentido de que el libro electrónico ha entrado hace poco tiempo, hace dos años. Nosotros les hemos puesto a disposición de sobre todo librerías pequeñas y medianas más dirigidas al mundo de la hispana, América Latina y España de una plataforma de venta de libros electrónicos en marca blanca que funciona tipo cloud. Es decir, en ese sentido cualquier empresa que tenga una fácil adquisición electrónica puede venderlo en libros y tiene la plataforma de venta de libros electrónicos con DRM, sin DRM, venta, préstamo o lo que quieran en cualquiera de las condiciones con un coste muy pequeño. Es una forma de ir incorporando al mundo editorial y que España tiene muchísimas editoriales pequeñas que si no se le ayude de esa manera y si no tiene una plataforma que sea muy pequeño y que cualquier mundo se puede descargar que no pongan inversiones que no hagan inversiones pero de alguna manera sea un añadido más en su negocio el tema del beneficio. Entonces estamos trabajando en ese sentido y estamos trabajando en darles tiendas editoriales tipo que después tengan un poco y que puedan entrar. La verdad es que están entrando poco a poco. No es así igual en el mundo de la música española que no están entrando y no están entrando y como tal y los otros sectores culturales también van más retrasados pero el mundo editorial está haciendo un esfuerzo por incorporarse a pesar de que tienen muchísimo miedo al tema de la piratería y les cuesta mucho empezar a difundir sobre todo el libro electrónico a través de Internet. Y nosotras, Sara. Yo antes voy a hacer una pregunta para ver si podemos un poco ir avanzando en qué problemas tenemos en este momento y en qué manera se ha visto el movimiento de los sectores 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 para poder realmente desarrollar nuestras empresas y desarrollar cómo es de los sectores de los sectores de la política. Pues bueno, nosotros como plataforma de e-commerce justo hace un año, o sea que llevamos muy, muy poquito comparado con Destinia o con Privalia, pero lo que hemos visto como barrera es el miedo que tiene el consumidor a comprar por Internet. Pero, ¿qué ocurre? Ahí existe el dilema de un consumidor tiene miedo para comprar comida por Internet, pero no para comprar viajes, por ejemplo, billetes de avión, entradas de cine, entonces lo que hay que conseguir es ofrecer sobre todo un buen producto y tratar muy bien al cliente, darle seguridad, elegir una buena plataforma de pagos. En nuestro caso no solo es tratar bien al consumidor, sino ofrecerle ventajas a los productores, aportarles un valor añadido, porque empezar a vender en mumu mío en vez de crearse una tienda online ellos mismos. Al final, lo que hay que conseguir como os decía es ofrecer la seguridad a las dos partes, tanto a productores como a clientes finales. Nuestro sector quizás es el más avanzado, fue de los primeros que han crecido a nivel de Internet, que es el servicio, más cómodo, más rápido, mucha oferta. En nuestro caso hemos chocado al principio la tecnología, pero no por nuestra parte, de la parte de los borradoras. Cadenas hoteleras, líneas aéreas, no han apostado a aquel momento por Internet. Si hablamos sobre España y gracias, gracias de verdad a Iberia, o hay que decir la verdad, cuando empezó a hacer campañas a finales de los años 90, recibes de los primeros de estos años, en el año 2000, creo, fue la primera campaña que era Iberia.com, que era un choque en aquel momento, era un desafío. Hizo cambiar la mentalidad a la gente, pero una campaña solo de publicidad de Iberia aumentó la renta en el comercio electrónico en España de una manera increíble que nadie hasta el día de hoy no le quiera conocer. ¿De qué sentido? Dirigió a todo el mundo que puedes reservar en Iberia. Si Iberia es una marca ya da confianza, entonces se emigró muchos clientes de la agencia tradicional a la calle a la online. Si miramos mapa europeo ahora mismo, gracias a esta campaña de Iberia creció eDreams, creció Rombo, hemos crecido nosotros, atrapaló otras compañías. ¿Qué hizo? Estas compañías ahora mismo están en muchos países europeos como América Latina comparando lo mismo con los fracassos como en Asia. Comparando lo mismo con Alemania, Francia, Italia, ninguna empresa de estos países original es el número uno en los Estados Unidos. Fracasa en Francia, fracasa en Italia, donde está Iberia el primero y en otros países. Y que sea la barrera que impedir las muertes nacionales llegan aquí. Entonces, hay un recorrido bastante alto de facultades. En principio, había el tema de fraude, no había tanta tecnología, compararon con Bulgaria y otros países. Pero tenemos que nosotros asumir el fraude. Pues somos un poco que crece hacia adelante. Ahora ya hay mucha tecnología con los bancos y conexiones. Ya hemos avanzado, hemos cerrado esta barrera. Ahora mismo los proveedores ya confean mucho, confean mucho, más las líneas aéreas. Llevan casi un año, empiezan ahora mismo a hacer la conexión directamente con los portales de Internet, no a través de otros sistemas como Amadeus o como Galileo, que les cuesta mucho dinero a nosotros como ellos. Esto nos da más ventaja. Ahora, el low cost, ya es más fácil de ofrecerlo a través de portales de viajes. También el low cost de otros países que antes, no solo Europa tiene low cost. Asia tiene un low cost bastante fuerte, el número uno a nivel mundial es China. Ya se puede vender en Europa también a través de nuestros portales que ahora ya hemos avanzado. Y creo que en próximos dos años vamos a ver si hemos empegrado de la cultura del autostop a la cultura del low cost. Ahora mismo vamos a emigrarnos a otra emigración que es el hotel, el vuelo o el transporte a low cost. Esperamos en cuestión seis meses empiezan ya a salir las cosas que no hay hubiese sido una de las cosas. Bueno, podemos hablar de obstáculos generales al e-commerce. Bueno, ahí yo creo que es interesante nosotros cómo hemos visto la evolución. Como comentaba antes, inicialmente a lo mejor la credibilidad en los medios de pago, ese tipo de desconfianza que quizás sí se puede hablar que todavía en España no estamos al nivel de otros países. ¿Quién a dónde? Es paradójico también, muchas veces en Texas la tarjeta en un restaurante y te fías más de eso cuando la pierdes de vista que a lo mejor de una web que tiene un sello de calidad, de seguridad en la que también hay ciertos controles que obviamente te garantizan que la compra está en buena manera. Ese quizás es el que probablemente se hable más. También se ha hablado mucho, yo creo que en España en general de la parte logística, pues muchas veces se habla de la ausencia de un operador a lo mejor como en otros países estatal que llegue a todas partes con un coste relativamente bajo y pues bueno puede ser que en ciertas empresas que distribuimos productos físicos pues es un freno comparado con otros países en los que quizás hay operadores logísticos que dan un servicio más adecuado. Pero bueno, a mí como comentaba antes dentro de la evolución de nuestra empresa sí que hay una cosa que me llama la atención y más que obstáculos a lo mejor es enfocarlo de otra manera pero es algo que es muy positivo también para el mercado que es ver cómo cambia el nivel de exigencia de los consumidores cuando inicialmente pues probaban a ver si era seguro si les llegaba bueno voy a comprar aquí en Privalia esto que parece que me ponen aquí a unos productos unas zapatillas deportivas o unos zapatos bien de precio pues a ver si me llegan a casa a ver si bueno parece que es seguro cuando la gente ya supera esa fase pues entra en otro nivel que estamos ahora que es por ejemplo nosotros en nuestro medio de negocio el tiempo de envío no es automático porque no poseemos los productos compramos de la marca y la marca los envía nosotros enviamos eso tarda días entonces la gente el nivel de exigencia cambia y bueno pues ahora mismo eso te obliga o nos obliga por lo menos en nuestro medio de negocio a replantearnos cosas y bueno a tomar medidas también dentro de la evolución de nuestra compañía pues estamos adentrando nuestros modelos de negocio de precio completo o de outlet permanente en lugar de campañas que desaparecen en tres o cuatro días pero muchas veces motivado por eso porque el consumidor ya bueno pues por qué pasa a tardar 15 días en entregarme algo cuando hay otras marcas que me lo envían en dos o tres días eso desde otra óptica me parece interesante como va madurando el consumidor en los mercados y va exigiendo un nivel que es el que debemos dar cosa que es muy importante porque precisamente la exigencia del consumidor y el usuario no se hace ser más que nos hace avanzar mucho más rápido o sea que eso es también parte de la manera que va a jugar del mercado que el usuario no está tan como otro comercio normal y eso es importante yo quiero también preguntaros una cosa que muchas veces la regulación va por detrás del propio mercado y en los últimos meses se oye que en Europa se vuelve a ir otra vez para atrás con el tema de las cookies para nuestro trabajo y para conocer las cookies para el trabajo de la producción electrónica el tema de las cookies saber en todo momento lo que quiere el usuario es muy importante tenemos por ejemplo en algunos productos incluso en el caso de los libros en el caso de los productos culturales hay una desventaja entre el usuario o el consumidor que compra un libro electrónico y el consumidor que compra un libro papel lamentablemente el libro de papel está con IVA reducido y el libro electrónico y todos los productos electrónicos están con IVA baratos con IVA de 18% entonces en ese sentido son trabas que todavía incluso la propia legislación o el propio regulador de estos sistemas no tiene en cuenta el producto electrónico que debe tener ¿qué os parece eso? ¿no hay un tema suficiente como para expandir el producto electrónico? Bueno nosotros en el tema de la alimentación sí que el consumidor soporta el mismo IVA y en nuestro caso es beneficioso ¿por qué? porque a pesar de que el consumidor tiene que pagar los gastos de transporte al desaparecer todos los intermediarios y diferentes distribuidores el producto se abarata un productor de queso que vende a 9 euros el kilo a lo mejor en Madrid en una tienda finalmente su queso está a 28 euros lo que hacemos nosotros es eliminar todo este proceso y que el productor envíe directamente al consumidor con lo cual puede obtener un margen mayor para el usuario también es beneficioso porque adquiere el producto a menor precio con lo cual en nuestro caso sí que ganan las dos partes luego el tema del transporte os quería un poco comentar que en el tema de la comida es muy difícil y las compañías logísticas no lo están haciendo muy bien tratan regular los productos pero bueno van avanzando poco a poco y cada vez existe mayor eficiencia en nuestro caso en 24 horas muchas veces incluso menos un consumidor pide una caja de naranjas de Valencia o unas empanadas gallegas y lo tiene al día siguiente en su casa con lo cual pues bueno ir viendo un poquito los beneficios que aporta cada web y cada servicio en nuestro caso voy a contar una historia que nos pasó hace poco nos llega una carta del gobierno Balear donde se indica que tenemos una multa de 6 mil euros no hay dinero en caja en el gobierno están dando multas a todo lo que pasa por ahí mirando los detalles de la multa sale la multa uno no está en negrita en vuestro buscador los vuelos el buscador de vuelos descuento para residentes en vistas no está en negrita ojo dos eso es lo más importante familia numerosa residente en las islas Baleares no tiene tampoco en negrita doble descuento en cuanto al ejemplo entonces él le ha respondido no quise enterar en los argumentos técnicos no informáticos no le dijo mira estos son nuestros clientes que hemos traído desde Francia Inglaterra a Alemania hacia esas variedades son 60 mil en el año 2010 si usted hace una campaña de publicidad de nuestros países para traer a estos clientes ¿cuánto te cuesta? esto le das la multa le está aplicando una multa a una agencia de la calle que somos online pero el argumento de la ley para una agencia de la calle que no tiene nada que ver con nosotros eso es chocante ¿no? pero ¿quién da la multa? ¿ah? en la consejería de consumo y salud no de turismo de salud porque somos todo lo que es bajo internet sea turismo o lo que sea es bajo salud ¿ah? no turismo no tiene que ver entonces hay un fullón ¿ah? en la administración en general mala comunicación también con el Parlamento Europeo saca una ley que cualquier persona pueda hacer una agencia de viajes ¿ah? pero no tiene que ser combinada en España cuando la haces te le dan una multa a una Italia con otros países no hay una coordenación en global llegamos a la parte del IVA ¿no? aquí en España lo que deseas Martín sobre el libro digital o el libro si nosotros vendemos un nuestra sede es la Canarias ¿ah? yo puedo hacer un descuento a un cliente aproximadamente del 8% de su reserva pero no me dejan ¿ah? porque Canarias es Canaria o la Bolusia es la Bolusia como fuera otro país no tiene estamos en el aire no lo quieren conocer eso es una cosa es otra cosa resumiendo en un congreso hace dos meses estamos charlando con otros directores de portales en España o en el resto de Europa hemos notado que el 80% de las multas de la agencia de datos para agencias o portales online en España el 80% en España y cada multa de esto se ha aproximadamente aproximadamente 28 o 25 mil euros si hacemos la suma total de todo lo que está pasando no nos dejan avanzar nos hacen freno y está bien que protejan los datos pero hay cosas insignificantes que no se entiende de verdad a estas alturas de la tecnología o de desarrollo que te dan unas multas de leyes de los años 80 o casi de los años 70 existen todas esperamos dentro de un poco ya empieza a entenderse empieza a entender el comercio electrónico con nuestro sector del viaje que no tiene que ver una agencia de viaje en la calle o una online este puede tener su ley con nosotros también podemos seguir su ley pero más avanzada Yo creo no tengo historias concretas de nuestro lado pero estoy seguro que si preguntara en privada seguro que hay porque está claro que muchas veces va por delante la empresa que las administraciones públicas lo que sí que sé de primera mano es que tanto los usuarios y también en este foro lo estamos viendo los ciudadanos cada vez perdonan menos este tipo de cosas y tienen cada vez más voz y eso yo creo que sí que es algo que es totalmente positivo y que como comentabas bien comentabas antes Martín nos pone a todos las pilas y es bueno para el sector entonces como es algo imparable yo desde el punto de vista como empresa lo veo todos los días con la participación que hemos decidido también tenerla en redes sociales pues la gente te lo dice a la cara entonces creo que a lo mejor nos falta o bueno en general hablo ya también como ciudadano nos falta un poco de organización para pues para que nuestra acción se tome a nivel de las administraciones aunque sí que hay algún caso últimamente en España de alguna ley en la que por fin se ha escuchado bueno lo que tenía la gente que decir añadiría a todo eso un tema muy importante sobre todo para el congreso el clórico en España y en su relación con otros países europeos que es que lamentablemente todavía no hay un mercado único europeo y las trabas para vender o las trabas para intentar hacer los recursos son impresionantes y usivas no están raro como no son usivas no están raro como pasa la frontera y eso es como que no hay frontera pero no hay mercado si hablamos del mundo cultural es decir no hay un mercado único de derechos digitales es decir los derechos están compartimentados por diferentes entidades de la gestión de los diferentes países o tienen derechos diferentes a las televisiones de los diferentes países con lo cual no hay un mercado global o en el caso del libro donde los derechos están también divididos entre 18 países y entonces es muy difícil y muy complicado el poder desarrollar el mercado en esos sitios independientemente de que dependiendo de los derechos de autor de los derechos de propiedad intelectual de cada uno de los productos será el caso de que una editorial española que tiene los derechos para España no puede vender libros en América Latina con lo cual a la hora de hacer los comportamientos electrónicos hay que estar haciendo la organización hay que saber en cada uno de los clientes y no permitir comprar a un cliente de Chile o un cliente de Uruguay un libro que se haya editado en España porque no tiene sus derechos es igual que en el cine o las películas donde a lo mejor la venta de vídeo de una película española no la puede vender el mismo productor desde aquí de España porque tiene los derechos en Polonia o sea eso mientras no se vaya de alguna forma desarrollando el mercado único digital el mercado único europeo en este caso es una barrera muy importante y es un tema en que se está trabajando Europa pero se va muy lento antes comentábamos el tema de por qué las administraciones tratan diferentes a comercio electrónico y yo lo digo muy claro porque en un momento dado los usuarios eran los que más miedo tenían a comercio electrónico ahora son las mismas administraciones las que no saben lo que es el comercio electrónico y lo tienen miedo por lo cual cualquier cosa que pase dentro de un comercio electrónico lo magnifican de manera que empiezan me ha pasado en alguna autónoma donde nos hemos enterado de que de repente ha habido desgracia y consumo que no está el señor de consumo el tema ha habido algo en un concreto con alguna tienda que no ha funcionado bien o ha pasado un accidente y de repente han levantado expedientes que han visitado a 300 o 400 empresarios de comercio electrónico por ejemplo para ver si podían hacerlo si lo que vendían estaba con condiciones ingénicas suficientes o sea de alguna manera en algunos casos hay más persecución que al comercio electrónico si queréis tenéis alguna pregunta hola buenas tardes a ver tengo una pregunta de Privalia y es como consumidora ¿qué me ofrece Privalia? ¿qué me ofrece Privalia? que no me ofrecen otras marcas ¿no? como puede ser es de marca o Tentu o otros clubs privados de venta gracias hay dos factores principales que son las marcas no todas las empresas del sector trabajamos con las mismas marcas aunque hay muchas que son comunes y los descuentos luego hay otro conjunto de factores como puede ser atención al socio posibilidad en nuestro caso yo creo que es algo muy diferencial también de si estás en redes sociales que tengas posibilidad de intervenir de acceder a ventajas exclusivas incluso de que tengamos tus consultas a través de otras vías eso nos va diferenciando a todos un poco pero bueno principalmente te diría que eso un nivel de calidad tanto en marcas como y de exigencia en cuanto a precios atención al socio y luego una serie de ventajas adicionales como las que he comentado bueno no sé cómo vamos de tiempo pero quería hacer una pregunta cada uno sencilla que se me ha ocurrido respecto a los productos alimenticios la idea de la geolocalización la vais a estudiar de que un consumidor compre zonas de su área porque en el concepto de ecología funciona que tú compres productos de tu región para que no tiene sentido comprar una cosa que luego tiene un transporte excesivo efectivamente nosotros en Mumumio estamos trabajando muy fuerte con todo el tema ecológico y una de las premisas es que no tiene sentido que tú en Granada estés comprando productos cestas de fruta y verdura ecológica por ejemplo de Cataluña cuando puedes comprarlo de tu misma comunidad Mumumio es completamente un desarrollo propio como sabéis somos muy jóvenes esta va a ser una de las funcionalidades que tú como usuario al ir a comprar una cesta de fruta y verdura ecológica te salte un aviso y te diga oye si estás en Madrid no compres a Almería o no compres a Cataluña tienes a productores locales y es mucho más eficiente para todos para el tema logístico para el tema directamente de los productos eso sin duda es clave he visto unos comienzos de start-up que empiezan a promover el alquiler de habitaciones de casas de particulares y de coches entre alquiler de coches entre particulares quizá eso puede perjudicar al negocio de poner contacto hoteles con clientes gracias por la pregunta sabes lo que pasa es que yo soy muy triste si no puedes con un amigo aleate con él y hemos formado con ellos y ofrecemos este producto hace aproximadamente seis meses no hay que estar quieto y pensar lo tuyo es lo mejor no el mundo está avanzando hay tendencias nuevas hay culturas nuevas están saliendo ideas nuevas no hay que estar al día no hay que avanzar ¿qué hemos hecho? ganamos con ellos pero hemos hecho otra ventaja no vamos a hacer igual como el resto lo que estamos haciendo ahora mismo espero en tres meses y ya lo tenemos listo es regalar billetes de avión con nuestros alquileres ¿no? hacemos una alianza con determinadas líneas aéreas vamos a hacer el ploto aquí en España para ver cómo funciona y me cuesta más la habitación en una casa común la alquilada que el billete del avión el avión las líneas aéreas no le gusta dar cifras mi vuelo cuesta 100 o te lo estás vendiendo por 20 pero ellos están dispuestos a darte por 20 pero no quieres salir el nombre de la compañía ni la cifra pues hemos hecho un tratillo yo ya truco y lo hemos casado los dos esperamos que sacarlo dentro de tres meses respecto al lío que hay con la gestión de los derechos de autor y el pitasteo de la propiedad intelectual he hablado con bastante gente que son partidarios de pagar todo el mundo pero que la recaudación no la hagan sociedad de gestora sino que la haga el ministerio de hacienda o los gobiernos y que sea uniforme yo creo que a todo el mundo no le importaría pagar un poquito cada uno siempre que luego no vea que se distribuye irregularmente la ganancia de esos derechos o la venta de esos derechos los ingresos por esos derechos ¿qué opinas del tema de cómo se está gestionando eso? te voy a decir una cosa yo soy vicepresidente de la patronal del sector de Ametit nosotros estamos desde hace muchos años en contra de el mercado digital con lo cual mi postura es tan clara hay fórmulas lo que sí tenemos claro también es que la propiedad intelectual y los derechos de autor hay que reconocerlos la persona que crea tiene derecho a la comunicación sobre lo que ha creado eso es tan clara pero tal como están gestionados en este momento el canon digital y los derechos de autor están gestionados de forma analógica no de forma digital entonces lo que estamos viendo hace mucho tiempo es un desarrollo del canon hacia el mundo digital y hacia los nuevos modelos de negocio que hay muchas fórmulas y muchas formas de que los autores puedan cobrar todo su trabajo que es totalmente legítimo es decir hay casos por ejemplo como puede ser el caso donde es el propio Estado que considera que los autores tienen que cobrar y para el desarrollo de la sociedad de información y para el desarrollo del mundo cultural lo pone el propio Estado hay otros países donde se están empezando a pensar en que en la derecha copia que el mercado digital viene por el derecha copia que es el usuario es decir de alguna manera esa derecha copia lo paga el usuario cuando compra la obra porque puede pasar en el país o en los países entonces en ese caso estamos esperando la reforma del programa ahí yo creo que lo que adjudicar lo que adjudicar de alguna manera es haber planteado el canon digital como se ha planteado en España también hay otros países pero poco a poco va reconstruyendo pero como se ha planteado en España donde el canon que se podía a los productos electrónicos ser tan grande tan grande que desfasaba las otras no podía ser que de fabricación un CD eso se ha quedado un poco desfasado el CD pero era lo más sangrante de un CD de fabricación costara 14 céntimos y al final se tuviera que vender en 45-50 porque el canon costaba 40 tecnológico es decir el canon solamente era 3 veces más que la fabricación o productos como puede ser una multifunción y se supone que con una multifunción puedes copiar un libro pero vosotros sabéis lo que cuesta el tonel en una multifunción como para hacerlo con una fotografía libre imposible como por esto están pagándonos 9 euros por cada multifunción que venden que algunos lo están vendiendo ya a 28-30 euros por el precio que ha bajado entonces ese abuso que ha habido del tema luego yo creo que no está bien resuelto el modelo de recaudación el modelo de gestión de derecho por parte de la entidad de gestión no va a llevar a la situación que tenemos que me imagino que ahora hay un proceso de elecciones y se ha parado pero en los últimos meses ya ha ido bajando de manera que eso digamos una solución definitiva siempre teniendo en cuenta que el autor tiene derecho a cobrar por lo que ha creado eso está en la casa eso no lo pone en duda de nadie no se trata de de verdad la creación ni sus derechos a otro una última pregunta así rápida en vuestros productos que vendéis tenéis bueno en vuestra empresa en general un código ético de que los productores están siguiendo bueno lo mismo que hace Zara o que hace Inditex de que en origen en fábrica o bien en China o bien donde se fabrique se da la garantía de no explotación de no comercio no tanto como comercio justo pero algo parecido en general trabajamos con marcas de reconocida reputación y bueno a ese nivel pues entendemos que hay cierta salvaguardia del de lo que comentas como tal no tenemos un protocolo ahora mismo para gestionarlo pero bueno obviamente es algo algo a tener en cuenta lo siento por mi español no soy la pregunta era si en vuestro comercio que ya tenéis ahora mismo hay algo pensado para los comercios del microcrédito y más en general para los móviles si hay posibilidades de vender a través de los dispositivos móviles nosotros en Mumu Mío es una opción que barajamos pero para dentro de un tiempo ahora mismo estamos centrados 100% en web y no lo valoramos a muy corto plazo pero desde luego que sí que lo vemos muy interesante nuestro caso es fundamental y quizá es temprano todavía según las estadísticas que tenemos el tráfico desviado desde telefonía móvil no llega al 5% si te hablo que es el 9% el tráfico viene de explorar 6% todavía que sigue vivo es más que la telefonía móvil invertir demasiado dinero en la telefonía móvil tienes que hacer dos plataformas Android o iPhone cada plataforma es completamente diferente que la otra desarrollo completamente muy costoso hemos lanzado ya la primera plataforma para el iPhone más o menos la semana está bien pero no van a echar cuentas te digo la verdad fuera te venden todo que es es ya el que no está en telefonía móvil va a perder el cariño no no va a perder hay camino para correr hay que esperar aproximadamente entre 6 meses un año hasta que se suba el tráfico porque en realidad no hay no hay usuarios que hacen compras solo para verídeos información o Facebook pero comercio electrónico a través de iPhone otras plataformas ahora mismo están es una una tendencia de futuro de alguna manera es decir hay que tenerlo en cuenta es decir en el mundo del libro y en el mundo editorial más porque muchas veces es un momento se compra o bien de las tabletas o bien de los teléfonos o bien de los conectores en ese caso y también cuando sí que tenemos la posibilidad de que se están viendo por móvil pero muy poquito todavía no hay esa medida porque si es verdad que los productos que se han hecho en el mundo editorial todo va a pensar que aparezcan para las tabletas y para los teléfonos y para los teléfonos se nos obliga de alguna manera nos obliga de alguna manera a tener diferentes formatos según lo que se viene a eso está bien nosotros también tenemos aplicaciones específicas de iPhone iPad y Android y sí que estamos viendo los datos son un poquito mejores que los que comenta Muda en cuanto a visitas sí que además lo estamos viendo es una realidad y por la que apostamos en cuanto a conversión a compra también empezamos a ver datos interesantes es verdad que quizá la conversión es más baja naturalmente pero por otro lado también vemos que la gente tiene más visitas yo como usuario personalmente me gusta bastante la experiencia de comprar con el iPhone lo veo bastante ordenado lo veo rápido y sí que es verdad que probablemente visite más las campañas de mi propia compañía ahora que tengo el iPhone y antes entonces yo creo que es algo que puede que tarde en despegar pero es verdad que hay que estar muy atento y hay que estar tomando medidas o por lo menos sabiendo dónde vas a colocar para que no te pides prevenir hola buenas tardes soy Sergio de Inovacer de Granada conozco a Chico de Privaria estuve en Barcelona nosotros aquí en Granada tenemos un plan de un e-commerce pero nos falta financiación y os quería preguntar que dentro de la estrategia qué pasos pensáis que hay que hacer primero para así financiación poder llegar al cliente final gracias nosotros lo tenemos muy reciente Mumu mío es una idea que tenemos mi hermano Álvaro y yo él está muy enfocado en toda la parte de internet de usabilidad de desarrollo de producto y yo más en todo el tema comercial desde el principio tuvimos la idea sabíamos que en España había muy buenos productos y que tenía mucho potencial no nos lanzamos a la piscina sin haber investigado antes de hecho los dos mantuvimos nuestros anteriores trabajos e íbamos investigando haciendo estudios para ver si realmente merecía la pena una vez ya tomas esa decisión te lanzas dejas tu anterior trabajo y en mi opinión y nuestra experiencia lo que hemos hecho Mumu mío ha sido aguantar nosotros primero en nuestra habitación de casa luego en el salón luego compartiendo oficina de hecho compartimos con otras startups y reducir al máximo todos los gastos porque realmente no puedes empezar a gastar cuando no sabes ni siquiera si el mercado el negocio tiene futuro nosotros en junio del 2011 es decir hace muy poquito hemos hecho una ampliación de capital pequeña donde se han metido pues por ejemplo los encinares que son los fundadores de Idealista Top Rural 11870 al final esto ha supuesto un apoyo para nosotros no tanto a nivel económico que sí pero sobre todo de que gente que ya está experimentada y ha tenido éxito con negocios en internet apuestan por tu idea y confían en ti entonces yo desde mi experiencia personal creo que primero tienes que aguantar lo máximo posible con tus recursos sin sueldo yo dejé mi anterior trabajo hace un año y medio y he empezado con una nómina hace un mes entonces aunque no siempre es posible tienes un poco que poner punto muerto a esa idea porque estás confiando en que la idea al final y tu negocio va a salir adelante tienes que ser optimista y bueno lanzarte pero con los pies en la tierra y no ponerte un sueldo desde el primer día cuando ni siquiera sabes si va a funcionar entonces yo sugiero ser bastante bastante cuidadoso en este tema y aguantar lo máximo con gasolina propia yo te voy a decir nuestra experiencia desde que hemos empezado la empresa con 3.000 euros en aquel momento al día de hoy facturamos más de 100 millones y no enteró ningún capital de riesgo en el medio todo el contrario muchas ofertas de compra hemos empezado porque estamos contentos pues fue en el 2001 en el 2001 hemos empezado pero en el 2001 hemos empezado llenamos la caja de dinero llegan los torres gemelas y nos quedamos sin caja y creo que fue la mejor elección que hemos tenido en principio ¿no? cómo aguantar cómo gestionar el dinero quizá la clave están tres cosas para hacer esto soñar soñar mucho el máximo no volves limitado de tus sueños dos trabajar duro pero muy duro 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 de verdad yo llegaba casi 24 horas sin dormir frente al ordenador programando y tener fe de lo que estás haciendo o puedo añadir una más nunca hagas el trabajo para vender la empresa nunca eso hay que eliminarlo de la cabeza yo quiero para triunfar es mío ya verás echar a los novios o las novias que te ven te llaman absolutamente todo en nuestro caso por lo menos la parte en la que yo tengo más experiencia directa es distinta porque yo cuando me he unido a la compañía ya estaba a cierto nivel con rondas de capital pero empezó pero empezó igual como comentaba entre estos emprendedores no sé si fueron entre amigos las chefes famosas que llaman friends, family and fools pues no sé si eran 200.000 euros se metieron en comprar una producción que fueron luego presentando por ahí y la vendieron bueno tomando el riesgo habitual yo creo que en estos tiempos tan complicados en los que no hay parece que mucho acceso al crédito pues el ejemplo que decía Isabel me parece confiar en alguien que esté en el sector tipo business angel que además te pueda dar acceso a otro tipo de información contactos o algo útil para crecer yo creo que sería probablemente las primeras opciones que me darían y luego ya cuando llegas a cierto nivel pues ya si te puedes meter en otras dinámicas en nuestro caso tenemos fondos de capital pero bueno hasta que no llegan hasta que la compañía no llegue a cierto nivel pues con capital semilla también inicialmente pues no no llamó la atención de estos fondos y luego entras en una ruta que es bueno que se eligió por parte de los fundadores para el tipo de crecimiento que querían para la idea y bueno pues es otra es otra historia cada empresa tiene que optar por lo mejor para su idea vamos a ir acabando antes de terminar quiero que la remaja lo agradezco a los tres para que se quiera algo en el entero y luego ya cerramos esta mesa para dar paso a la siguiente actividad bueno pues yo agradecer que estéis aquí lo primero y luego en segundo lugar decir que aunque el comercio electrónico tiene algunas banderas a veces demasiadas también tiene muchísimas oportunidades en nuestro caso sabemos que si estuviésemos en Reino Unido o Alemania sería mucho más sencillo crecer más deprisa porque todo el mundo está acostumbrado a comprar por internet con alimentación pero estamos con un producto y una idea y una empresa que nos apasiona creemos en la idea vamos creciendo mes a mes confiamos en que esto va a salir adelante y al final creo que como conclusión lo que hay que hacer en comercio electrónico además de tener una buena idea es ir desarrollándola y cuidar muy bien al usuario entonces como conclusión es esa es cuidar mucho al usuario que sepa que estamos ahí con un teléfono con un chat con un email disponible para que al tener algún tipo de miedo al comprar en tu web pueda acceder y le soluciones los problemas voy a hablar sobre lo que está pasando actualmente están saliendo estamos en un mejor momento ahora mismo mejor para la economía del país o la Unión Europea en general lo mejor también para que quiera invertir o tiene una idea ¿no? es algo seguro ahora mismo invertir en todo lo que es online en el caso de saber nuestros tiempos una viana para buscar un inversor tenemos que explicar lo que es internet ahora ya todo el mundo o hay ejemplos reales ahora mismo control para el usuario según la estatística que acabamos de ver estamos al 20 o 30% de usuarios por comercio electrónico tenemos un camino bastante hay gente va a enterar nuestra generación ahora mismo de que encontró internet pero todos los chavales ahora mismo que están en el cole esto ya ha nacido con internet con otra mentalidad completamente diferente si el día que lleno de un trabajo es un cliente seguro hay que ser optimistas para cargar el futuro yo también cerraría con la muda con el optimismo yo creo que no es mal sector aunque la coyuntura no sea ideal pero no es mal sector para empezar con algo la implementación yo creo que la idea es clave tampoco hay que volverse loco y como decía antes hay modelos de negocio en los que puedes hacer las cosas bien y no necesitas haber dado con una idea que revolucione el mundo y sobre todo bueno para terminar dos cosas yo creo que escuchar cuidar al usuario y también empezar por escucharle preguntarle pero sobre todo observar en el ámbito online es muy importante que puedes sacar datos que son la verdad que no es que alguien te cuente en una encuesta si te voy a comprar esto a 30 euros o a 60 no, no estás viendo que está haciendo click o que no lo está haciendo entonces observar es muy importante y conectado con esto la dimensión social creo que es un potencial tremendo que las primeras empresas que han nacido de e-commerce no han tenido esa dimensión o a lo mejor no han nacido con ella ahora la gente que emprende ahora sí la tiene y es un potencial tremendo de amplificar de implicar a la gente en creación de contenidos en viralización en cantidad de cosas incluso en que te ayuden a crear tu concepto o mejorar tu producto o nuevos servicios y yo creo que con eso cierro para acabar como resumen primero darle las gracias a los tres que los tres son grandes emprendedores en el mundo del comercio electrónico además están muy bien cogidos en la actualización porque es un concepto totalmente diferente como conclusiones plantearía dos cosas primero hay mucho recorrido todavía para el comercio electrónico en nuestra región sobre todo en España antes no dije pero es un dato negativo entonces estamos a la cola del comercio electrónico en Europa con lo cual tenemos mucho más desarrollo por ahora las cosas van muy rápido porque la gente está concienciando cada vez tenemos más usuarios las nuevas generaciones están comprando el internet no las viejas los miedos todos los temores que había para comprar el internet todos esos receros se van acabando poco a poco con lo cual el futuro es muy prometedor y sobre todo el futuro muy prometedor viendo lo que está pasando es decir en una situación de crisis el comercio online sube en una situación de crisis las grandes empresas offline de toda la vida a veces de Zara a veces de otra en todos los sectores todas están apostando en los últimos tiempos por el comercio electrónico sin con lo cual lógicamente el futuro va por ahí y el comercio electrónico que vamos a encontrar en los próximos años no tiene nada que ver ni va a tener nada que ver con lo que tenemos ahora es decir hay nuevas tendencias que la ley se expresaba en un momento dado como puede ser la actualización como puede ser la profunda sitiosis entre las redes sociales y el comercio electrónico como puede ser el comercio móvil pues todas las cosas que hay y como puede ser el nuevo método de compra el usuario cada vez más pide una compra sencilla y no una compra de la que venimos donde las páginas funcionan muy complicadas donde había montones de directorio o montones de cosas para llegar al producto se están buscando nuevos fórmulos donde el comercio sea menos y el comercio sea muy ágil y muy usable todo esto lo vamos a ver en los próximos años y espero que España tenga el potencial suficiente como para ser una de las naciones y toda la región mediterránea que podamos de alguna forma estar en primera fila del comercio electrónico y que podamos sobre todo escaparnos un poco del monopolio de las empresas de Estados Unidos que quieras o quieras también perjudica mucho a los reservos locales y muchas gracias a todos por haber estado gracias Gracias.